de la Comisión Permanente de Legislativo convocó a las 10 de la mañana de este miércoles a los diputados a la sesión extraordinaria, donde se tiene previsto en el orden del día varios puntos de interés. Vamos a conocer por supuesto el decreto que se refiere al estado de calamidad que ha decretado el organismo ejecutivo, también vamos a por supuesto a conocer una iniciativa de ley relacionada con un préstamo para la Universidad de San Carlos continuan agenda en su segundo debate las modificaciones a la ley orgánica del crédito hipotecario nacional tenemos previsto como parte de la agenda de reactivación económica ya consensuada con los jefes de bloque y con algunas presidencias de comisiones conocer en tercer debate la ley del ISI y también por obligación legal tenemos que escuchar un informe que trae el señor presidente del Banco de Guatemala, lo cual también está considerado y está considerado como último punto la continuación del proceso de elección de cortes de corte suprema de justicia y cortes de apelaciones. El estado de calamidad por el COVID-19 se deberá ratificar, modificar o improbar por parte de los parlamentarios, quienes lo estarán discutiendo este miércoles al igual que la elección de magistrados de la corte suprema de justicia corte de apelaciones y otros tribunales de igual categoría.